Mira, siempre estamos apoyando, seguimos con las ofertas, seguimos con la disponibilidad de despensas a muy buenos precios en nuestras tiendas, pero ya como donativos por estos eventos, tanto los del norte como los del sur del estado, pues ya cerramos. ¿Y también puede continuar con el redondeo? Bueno, ya el redondeo ya terminó, pero sí tenemos un redondeo en conjunto con el Kilo de Ayuda, que es una institución con la cual trabajamos. Gracias por ver el video.